bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma la banda ghost de vez en cuando nos da pistas sobre lo que puede suceder en el futuro hace poco tiempo nos avisaban mediante un nuevo diseño en su mercadería que papa neil regresaría de la muerte esto fue diseñado por aron leah y se utilizó para el primer tramo del imperator muchos lo vimos sin imaginarnos que neil sería resucitado en pleno concierto esto hizo que los fans estén más atentos a las señales recientemente la banda sacó nueva mercadería y dos diseños llamaron la atención en el primero tenemos a los papas emeritus todos muertos excepto papa emeritus 4 lo que llama la atención es la parte inferior donde en otro color vemos a los ghouls y a un demonio el cual tiene una especie de daga en su mano levantando una mano igual que papa si el mensaje no es muy claro veamos la siguiente imagen este diseño pertenece a un parche que salió a la venta en la imagen vemos a un hombre de aspecto cadavérico vestido de rojo cargando al que parece ser papa emeritus 4 ya muerto se puede ver por su ropa la cual es bastante similar a una que usa durante los conciertos de esta era pero aquí tiene cuernos esta imagen está inspirada en la escultura de miguel llamada la piedad esta escultura fue encargada por un cardenal llamado jean de vigel en ella vemos a la virgen maría sosteniendo el cuerpo muerto de cristo la escultura fue realizada en primer lugar para el monumento funerario del cardenal será esto acaso una pista del posible futuro de papa emeritus 4 lo que sí sabemos es el destino que ha tenido cada papa emeritus hasta el momento el imperio de papa emeritus 4 probablemente caerá lo que no sabemos todavía es cómo sucederá qué opinas de esto déjame un comentario y recuerda seguirme también en mi cuenta de instagram para contenido diario sobre ghost